La Oda España España Sin duda alguna España es el país del planeta donde habemos más poetas Están los poetas de los buenos y estamos los poetas de los chungos Pero España es el país donde hay más poetas de todo el mundo Escuchamos una pamplina y anda que tardamos en hacerle una rima Escuchamos cualquier tontería y anda que tardamos en sacarle una poesía Estamos deseando de coger un par de palabras para sacarle punta y ponerlas juntas Por ese motivo, es por el que todos los españoles estamos tan tristes con este año porque acaba de entrar Por ese motivo, por el que han subido la luz, no, que va, por el ga, que va, porque en los barrios no se puede fumar, que va Si han subido la luz, ¿qué me importa a mí? Si yo tengo todas las luces en el techo, si más no me la pueden subir Y si no suben el ga, vamos a enfadarnos, si yo nunca subí a la bombona, siempre me la subió el tío del butano Y si en los bares no se puede fumar, lo que dice aquí mi colega Pablo, mejor, más años vamos a durar Estamos tristes los españoles por eso, porque somos los poetas por excelencia Estamos tristes los españoles porque 2011 no rima con nada Con nada, con bronce y con santiponce y para ya de contar No rima con nada Ahora voy a hacer una cosa, vais a pensar que estoy de guasa, pero vais a poner a prueba a todos los que estáis ahí sentados y a los que estáis en vuestra casa Una prueba poética, de destreza, yo diré una palabra y verá que rápido se os viene la rima a la cabeza Hablando de años ¡Qué buenos recuerdos! ¡Me trae a mí el 2001! ¡Oh, 2001! ¡Oh, 2002! ¡Oh, 2002! ¡Oh, 2003! ¡Oh, 2004! ¡Oh, 2004! ¡Oh, 2004! ¡Oh, 2006! ¡Oh, 2007 y 2008! ¡Oh, 2006! ¡Oh, 2006! ¡Oh, 2006! ¡Oh, 2002 y 2010! ¡Oh, 2009 y 2010! ¡Oh, 2009! ¡España es el país del planeta donde habemos más poetas! Sin embargo, 2011 no rima con nada. Y lo malo que después viene es el 2012, que nada más que rima con eso de ten cuidado, no te roces. Menos mal que después viene el 2013. Y el 2015, ¿será malas el 2015? Todavía tengo cosquilleo en la barriga cuando recuerdo el año de la gran rima. El 2005 y se me ponen los pelos de punta de pensar que quedan 14 años nada más para el 2025. ¡Oh, se me ponen los pelos de punta! Ya estoy deseando que llegue el 31 de diciembre a las 12 de la noche del 2024 y que den las campanadas. ¿Por qué? Porque todos tenemos ya la rima preparada. Estoy ya, qué ilusión, porque ya sé lo que todos vamos a decir cuando ese presentador de la televisión diga... ¡Feliz 2025! ¡Por el futuro del grito! ¡Qué bueno que es! 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 ¡Ya voy, ma! Pues otra vez empieza el programa, pero como voy a decirle yo a la gente, la verdad, con el dinerito tan bueno que estoy ganando, como voy a decirle yo a Andalucía que yo soy vasco. Pero es que al final se van a dar cuenta que a mí lo que me gusta es partir tronquito, bailar pegando pata en la cara. Mira a mi Clemente, mira a mi Barreche No es para comerle en la garita Lo peor es lo de mi madre Como se asoma al patio se va a dar cuenta Y ella no sabe que yo soy basco Y se va a llevar un disgusto Pero bueno, es que los escaldunes somos así O bueno, Joseba Tú vas a seguir haciéndote el andaluz Y a seguir trincando